¿Y cuál es tu principal talento? Composiciones mías, ¿no? Por ejemplo, a mi perrito chiqui le he compuesto... Sí, ¿cómo es la canción de perrito chiqui? Cuando eras jovencito, eras loco, loco, loquito. Ahora que ya estás viejito, ya no eres loco, loco, loquito. Al mero loco, tú sí lo quisiste. Como que parece que él me hacía muchos amarres, brujerías, para que cada vez que me adornaba la cabeza, me hacía la de piqué, yo los cachos te apliqué. ¿Y en tu casa aceptaron rápidamente que tú estuvieras en la televisión y tal? Mi mamá, no. Mi papá sí me apoyaba. ¿Y qué hacía tu papá? A veces yo estaba en un cine haciendo mi show DVD y lo veía sentadito en primera fila, mirando mi show. ¿Tú hiciste una carrera en el Congreso y tú sí hiciste leyes? 120 proyectos de ley me aprobaron 34. ¿Y quién era el congresista que estaba buscando tu curul? Habían como cinco que me enamoraban. Pensaba que como era BD era fácil, ¿no? Entonces yo me hice respetar. Siempre, ¿no? Sí, siempre. Hoy en Carlin en la Red, por fin, por fin puedo conversar con un ícono popular, con una de las personas más populares de nuestro país. No hay quien no la conozca, ni grandes, ni chicos. Y ahora los chicos también la conocen por TikTok. Susi Díaz, ¿cómo estás, Susi? Hola, infeliz, feliz, contenta. Y bueno, aquí, ¿no? Un poco estresada, tú sabes, ya. ¿Por qué, ah? Cumplí 60 años y ya... Por eso te recibo con flores, Susi. Ay, gracias, 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 muchísimas gracias. Tú sabes que ya no tengo la edad de hace 10 años, 20 años que sí. Por ejemplo, mira, trabajo bastante. Todo el día estoy en los canales, en entrevistas, trabajando para las marcas que me auspician, ¿no? Que me contratan. Todo el día me muevo, pero llega la noche que ya no me puedo mover. ¿De verdad? Quiero solamente ir al sobre a dormir. Yo también. Ah, pero tú estás más joven que yo. ¿Cuántos años tienes? 52. No, yo a tu edad... Tú me muevías todo el día y toda la noche, pero ahora ya no jalo, ya. No, yo no puedo. ¿No? Yo me tapo con mis colchas y ahí me quedo tirado. Y entonces yo digo, me he agarrado los 60 años así, pero un poquito así ya, los años ya... Bueno, pero es que tú has chambeado mucho, desde muy joven. Uy, sí, salí del colegio de frente a Panamericana Televisión a trabajar de recepcionista. Desde ahí no paro de trabajar. Escúchame, Susi, ¿y qué se siente ser de verdad un ícono popular? La verdad que, no sé, yo estoy agradecida. Tú has visto que hay pines con tu cara, hay polos con tu cara, hay todas esas ideas. Y ahora en Barranco, en una pared de bajada de los baños, se han hecho un mural con mi foto, qué lindo. Y también hay un restaurante en la Plaza San Martín, en la Molentería Bar, pero es una pared inmensa con mi foto. ¿Y qué sientes? Y yo encantada, porque la señora, la dueña, me llamó, me dice, no me vas a cobrar nada. No, le digo, para mí es un honor que pongan mi foto en un restaurante y en el centro de Lima, donde van tantos turistas, que es en la Plaza San Martín. ¿Y esta es tu foto? Sí, han hecho mi foto, pero más me gusta la de Barranco. La de Barranco me veo más chivola, ¿no? Ya. Más han hecho la cirugía, pero en el de la Plaza San Martín, en la Molentería, ya se nota ya mis años, todo, mis patas de gallos, todo. Pero estás muy bien, ¿no? Sí, es que, mira... A la gente le va a llamar la atención no verte con el pelo rubio. Es que, mira, por acá se me estaba cayendo el cabello, porque yo me pinto de los 15 años y yo dije, no, ya no me voy a pintar, mejor me pinto negro, pero igualito me salen algunas canitas por acá. Y a veces cuando me apareces rubio, es peluca. Sí, porque me dicen, venga tu cabello rubio, ah, me he comprado bastantes pelucas. Ah, yo pensaba que era tu pelo siempre. No, ahora me estoy poniendo pelucas. Ya. Y ya, pues, entonces, pero el cabello natural en pelucas está bien caro. Yo me compro esas baratas de... De plástico. Sí, creo, y después un día se equivocaron, le echaron laca y se puso como alambre mi cabello, me lo malograron, mi peluca. Escúchame, Susi, tú sales del colegio, ¿dónde eras chancola? ¿Eras buena estudiante o no? Sí. Sí. Mi mamá si no me agarraba palos y no sacaba 18, 17. ¿Y eran tres hermanos? No, cinco. ¿Cinco? Cinco. Y... Yo sé que dos fallecieron en la pandemia. Sí. Dos hermanos, mi hermano mayor, mi hermano menor, murieron de COVID en la segunda ola. Y el hijo de mi hermano, también gordito, vio morir a su papá y dijo, no, mi papá se murió, yo lo sigo, yo también voy con él y a la semana se murió. Es que uno no debe de quitar con la boca cosas negativas. Sí, claro. Porque la boca tiene mucho poder, entonces, me dio tanta pena, pero... Eso te enseñaba tu papá, ¿no? Sí, entonces yo, este, la mayoría de familias han perdido a sus seres queridos, ¿no? Familiares de COVID, pero yo ya trato de no acordarme porque en la calle también a veces me hablan, me le digo, no, estamos vivos y la vida tiene que continuar y tú lo tienes que disfrutar. Eso es lo que hay que pensar, ¿no? Que estamos vivos. Escúchame, este, ¿por qué me has choteado tanto si yo te escribí, te escribí por el Instagram para entrevistarte y conversar contigo y me choteabas y me choteabas? ¿Tú sabes cómo he sufrido? Porque te cuento que ya uno llegó, el doctor me dijo, mira, elige, ¿plata o vida larga? Entonces, yo le dije, ya, vida larga, pero yo tampoco te ofrecía plata, solamente te prestaba mi cariño. Lo que pasa es que llega un momento en que, tú sabes que Ernesto Pimentel también me ofreció trabajo en Reventonazo de la Chola y le tuve que decir no por mi salud. Hubo un momento que yo me estresé tanto con el estrés entre las enfermedades, estaba en una entrevista en un canal y mi boca se hacía así. No. Parecía que había estado con la Blancanieves. No. Entonces, el doctor me dijo, oye, me dijo, aprende a decir no. Entonces, tú trata de dar menos entrevistas y yo me pongo una inyección semanal que es de vitamina B12 porque si no estaría así dando entrevistas con toda parálisis facial, tanta cosa. Entonces, ya uno llega a los 60 años que tiene que cuidar del estrés. Pero tú también ya podrías estar tranquila en tu casa porque tú has sabido invertir tu plata bien. Tú tienes edificios, Susi. No, yo este... Un hotel creo que tienes. Yo vivo, gracias a Dios, humildemente. Tengo mucha carga familiar. Yo ahora velo por mis sobrinos que su papá murió de COVID. Entonces, ayudo a mi hija, a mis nietos y a mi mamita, ¿no? También. Y tengo un negocio familiar, ¿no? Que gracias a Dios no soy millonaria de vivir, ¿no? Una casa de mil metros con piscina, no tengo chofer, no tengo empleada, pero como para poder vivir, ¿no? Yo agradezco a Dios que estoy bendecida por Dios, pero lo único que le pido a Dios es larga vida y bien de salud, nada más. ¿Y cuál es tu principal talento? Talento no tengo, está bien lento. No canto nada, pero... Tú tienes talento. Tú tienes... Porque eres una mujer muy inteligente. Pero, bueno, la canción que compuse de Vive la vida, no dejes que la vida te viva, ¿no? Que es como un himno para mí. Después compuse La trompeta. Sí. Ahorita, este... Mueve la cabeza si te pones tiesa. Sí, bebe que la vida es breve. Ajá. Entonces, este... De ahí... Y composiciones mías, ¿no? Que siempre, por ejemplo, a mi perrito chiqui le he compuesto... Sí, ¿Cómo es la canción de perrito chiqui? El loco, loco, loquito. Sí. Loco, loco, loquito. Loco, loco, loquito. Loquito. Cuando eras jovencito eras loco, loco, loquito. Ahora que ya estás viejito ya no eres loco, loco, loquito. Pero es porque mi perrito es loco, ¿no? No te... O sea... O sea... O sea... O sea... ¿Qué te estás riendo conmigo, no? Escúchame. No, pero es porque mi perrito era loco de chiqui... O sea, loco, de loco, loco, no de otro loco, loco. Claro. Claro. ¿Qué piensas tú? Ahora duerme todo el día y toda la noche. Por eso ya no está tan loco, loquito. ¿Qué edad tiene? 18. 20 años. Uy, pero ese es munra. Y mi veterinario me dice que ya le queda poco tiempo de vida. Ha estado triste. Bueno, pero tienes que... Hasta a misa me ayuda a pedirle a Dios que no me lo lleve porque son... El único perro que me dura 28 años. No, este... 20 años. Ya, claro. 20 años. Entonces, que me es fiel, no me abandona. Hemos pasado de todo en estos 20 años. Y entonces, un día en el TikTok Dios me manda un mensaje. Pari Hilton dice que a su perrito le duró 23 años. Ya ha estado tranquila. Dije, Dios mío, porque come como chancho. Se levanta... Todo el día duerme... Mi perro. ¿Dios te manda mensajes por TikTok? Pero me han dicho que no es Dios, es el biorritmo, algoritmo del celular. Algoritmo. No sé. Tú parás risa y risa, ¿no? Es el algoritmo, claro. ¿Algoritmo? Algoritmo. Todo lo que no habla te compras el celular. Sí, todo lo que buscas. Y tú sabes, un día también, yo dije, Dios me mandó un mensaje de la ley del adulto mayor, ¿no? Ajá. Entonces, estoy abriendo el TikTok. La ley del adulto mayor, la ley 3490, dice que las personas de 60 años, yo ya cumplí 60 años, tienen que vivir una vida digna de paz y tranquilidad. Entonces, yo dije, ahí está. Esa ley me va a proteger por como cualquier cosa que me estaba pidiendo una carta notarial de 500 mil soles. Bueno, no quiero el nombrable, no quiero mencionarlo. Esa es prueba fehaciente porque en la ley 3490 dice que nosotros, las personas de 60 años, necesitamos vivir una vida digna de paz y tranquilidad. Entonces, y también el TikTok me mandó esa ley, imagínate, yo no lo pedí, pero ahí me mandó. Debes haber estado buscando. Pero ¿sabes qué cosa? Con el perrito loco, loquito, chiqui, loco, loquito, lo que tienes que hacer es saber en qué momento él ya va a estar para que lo puedas, para que él descanse. No. Yo he hecho eso con mi perro, hace muy poco. ¿Cuántos años te duró? 14. ¿Y qué raza? Golden. Ay, no, mi perrito come como chancho. ¿Ya? Traga toda la mañana, tengo que hacerle su pollo. Pero un perro no dura 23 años. Bueno, Paris Hilton dice que su perrito le duró 23 años. Paris Hilton está más rayada que los diablos, dice Susie. Mi perrito yo veo que come bastante. Bueno, si él está bien, hasta que esté bien, ¿no? Pero cuando tú veas porque ellos sufren y no tienen cómo decirte. Y entonces, no, o sea, no sufre, duerme todo el día como un viejito. Ya. Todo el día, duerme toda la noche. Todo el tiempo. Y solamente se levanta a comer. ¿Cómo se te ocurrió casarte con Augusto Pueblo Campos? Con Augusto Pueblo Campos no me casé, pero lo conocí en la recisionista de Panamericana Televisión. Claro, y él te buscaba y te buscaba y te buscaba. Sí, me buscaba, un año me enamoró, el que sigue la consigue y aflojé al año. Al año. Sí. Y nace Florcita al poco tiempo. Y tú vivías con él. Vivimos como tres años juntos. Pero él tenía 54 años y tú 20. Claro. ¿34 años de diferencia? ¿Y la pasabas bien? Bueno, al comienzo sí. Bueno, fue un buen padre para mi hija Florcita, un buen compositor, pero, bueno, no. Un día metió a otra mujer a la casa y te cambiaron, tú viniste al gimnasio y te cambiaron la chapa de la puerta y ya no podías entrar a tu casa. Sí, eso me pasó y... ¿Y qué hiciste, Susy? Me tuve que ir a vivir a un hotel, pues. Me fui al hotel Concord, de ahí he vivido bastante tiempo, me puse a trabajar y me compré un departamento en Miraflores, en Descanseco con La Paz y entonces, ya, bueno, ya me dediqué a trabajar bastante. ¿Y Florcita se fue contigo? Bueno, cuando ya son hijos de padres separados tenemos que dividirnos la mitad de la semana con su papá, la mitad de la semana conmigo. Entonces, a veces me salían giras a provincias, ¿no? Para irme, que Chincha, que Ica, que Moquegua, que Tanda, que Tanto Arequipa, por allá. Y entonces, y yo le ponía una niñera para que la cuide y con su papá. Estaba bien cuidada. Porque él era un buen padre. Muy buen padre. Bueno... Los otros hijos que tiene con distintas mujeres también lo recuerdan como un buen padre. Sí, siete hijos de diferentes mamás. Sí. Y se llevan bien ahorita con Florcita, sus hermanos los cuidan bastante. Sí, qué bueno, un beso para Flor, que es linda. Sí. ¿Y él te compuso alguna canción? No, ninguna. ¿Ninguna? No me he compuesto ninguna canción. Qué pesado, porque te hubieras vivido las regalías también, ¿no? Sí, pues... ¿A Flor le compuso o no? No, creo que no. Bueno, sus canciones creo que las comp... Esas que son, bueno, un éxito total, ¿no? Contigo Perú, que todos los partidos la cantan, Cariño Bonito, era cuando ya... Yo después lo conocí, ¿no? ¿Ya te cantaba a ti? No, él ya había compuesto bastantes canciones muy bonitas. Ya. Sí. O sea, contigo que no... Ni te cantó, ni te escribió, ni te compuso, ni nada. No, no me compuso. ¿El mero loco te compuso? Al mero loco tú sí lo quisiste. Mira... Era divertido el mero. El mero loco, este... Duré como 13 años. Es un montón, Susi. Sí, 13 años, pero un día me acuerdo que mi amiga Mati la conocí, uf, el año 2003, 2003 en Radio Quebuena, hace muchísimos años, me dijo, Susi, este... el mero no te conviene porque él tiene de energía. Me dijo, ¿qué año nació? Ocho. Tú, ¿qué año naciste? Tú tienes uno. No. Con el mero te va a ir mal, te va a absorber tu suerte, entonces, sépárate. Bueno, no me separé y pasaron los años y esta amiga Mati me dice, mira, Susi, en tu cumpleaños sal fuera del Perú porque si tú te quedas en Perú, en el país donde has nacido, te vas a quedar hasta viejita con el mero loco. Le dije, no, yo no quiero quedarme hasta viejita con el mero loco, me voy, me compré mi pasaje de Guay y me fui a Dubái. ¿A Dubái? Nada menos. Sí, me fui a Dubái y ahí entonces pude romper el hechizo porque mi amiga Mati me dijo, si no, estaría hasta ahorita con el mero loco. Entonces, de ahí yo, como que parece que él me hacía muchos amarros, frujerías para que esté, cada vez que me adornaba la cabeza, me hacía la de piqué, yo los cachos te apliqué. Entonces, yo agarraba, en los zampai, pues, ¿no? Tenía que perdonarle cada, cada, este, que me ponía los cachos y yo seguía con él, seguía con él. Entonces, ahora, cada vez que me lo mencionan, me dan, no sé, me dan asco, náusea, no sé, se me quita el hambre. ¿Tanto, sí? Pero para hacer mi dieta me tengo que acordar con él y ponerle una foto para que se me quite el hambre. Pues estaba furiosa. Estaba furiosa. Estabas tan molesta con este hombre que, o sea, lo querías tanto que a Jenny Alves le tirasen la torta en la cara. Sí, y la vez pasada me invitaron de un programa. ¿Ya? Un programa que él tenía que hacer con un grupo, yo con otro grupo. Estábamos almorzando, tuve que almorzar uno de la espalda, si no se me quitaba el hambre. Entonces, bueno, él llevó a Jenny Alves a mi cumpleaños número 50 en una discoteca donde hice mi cumpleaños y ahí fue donde le tiré la torta. Le cayó a la pobre mujer esa. Hace 10 años, exactamente. Buena puntería, Susi. Sí. Y después, para darle celos al mero loco, te casas con Andy B. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. La fiesta del... Yo iba a ir a la fiesta. ¿Y por qué no fuiste? Porque tenía que hacer el programa, pero no... Ah, sí, claro. Fue un chongazo la fiesta. Sí, pero qué loco, ¿no? Yo creo que le dieron los diálogos azules. A Andy. Sí, sí, porque lo que pasa es que yo tenía en mi casa bastantes tragos que me regalaban años, ¿no? Damajuanas de vino, botellas de vino, lo tenía años. Y yo llevé todo eso a mi matrimonio, el champán que lo tenía, creo, a 10 años, los vinos que lo tenía ahí guardados, los whiskeys, todo. Parece que hubo cruce de tragos y le dieron diablos azules. Porque se peleó horriblemente con alguien. Sí. Bueno, pero él no estaba bien, ¿no? Después tú lo botaste de su casa y él te reclamaba un zapato. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya no me hablo con él ni me veo con él. A veces me escribe, ¿no? Del TikTok, pero... ¿Te escribe? No, un día me escribió en el TikTok algo, pero yo trato de no hablarme con ningún... ¿Pero lo querías? ¿Lo llegaste a querer? No, yo lo hice porque recién lo conocí, lo conocí en un programa en Vidas Extremas en Canal 9 y él estaba con una orquesta ahí cantando y me persiguió a mi camerino, me pidió mi número y ahí empezamos a salir y nos casamos, pero así rápido, sin conocerlo, nos casamos, lo vi buen chico, al comienzo era un angelito, después de casarnos con las garras, ¿no? De ahí vi que le gustaba tomar mucho. Sí, ¿lo botaste? Es que salió en varios zampais. Sí, pues. Estando conmigo estaba con otra. No, y a ti no te van a hacer eso, ¿no? A ti no te van a hacer eso. No, yo no aguanto los cachos, yo veo un hombre que me traiciona y me separo. Inmediatamente lo botas. ¿Y en tu casa aceptaron rápidamente que tú estuvieras en la televisión y tal? Mi mamá, no. Mi papá sí me apoyaba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hacía tu papá? Mi papá, este, a veces yo estaba en un cine haciendo mi show DVD y lo veía sentadito en primera fila mirando mi show. ¿Y a qué se dedicaba? Mi papá era cirujano dentista. ¿Ah, sí? ¿Y tu mamá que está contigo todavía? De la casa. Mi mamá, sí, ahorita está bien. Mi papito murió el año 2003 a los 80 años. Ajá. Mi mamá, gracias a Dios, la tengo viva, tiene 81 años y este, pero mi mamá después entendió, entendió mi carrera artística. Si te gustó el contenido, únete al premium de BABA TV, el BABA Team. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Nada. Unirte, nada más y vas a recibir contenido exclusivo. Sé parte de mi comunidad y recibe material especial solamente hecho para ti. Tú hiciste una carrera en el Congreso sin gastar un sol. En estos tiempos de mocha sueldos que todos los congresistas se roban los sueldos de su gente. Tú hiciste tu carrera y llegaste al Congreso sin gastar un sol. Bueno, gasté solamente mis nalgas con el número 13. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿A ti? Bueno, yo cuando estuve en mi casa vinieron un grupo de periodistas. Ahí sale en la película. Bueno, yo, querían que yo pose como la chicholina con un busto hacia el aire. Le dije, yo no soy es riticera, qué vergüenza. Entonces, tu ropa de bebé y me pintaron con un colorete atrás en la nalga y todo. Después tenía que bañarme, no salía el rojo acá. Pero después yo dije, mejor me pongo la media de coco en la DVD y compré una cartulina, dibujé el 1 y el 3 y lo pegué atrás. Entonces, así, bueno, los mismos periodistas me aconsejaron que haga eso. Y funcionó. Pegó bastante, sí. Y tu mundo, yo me acuerdo de la época en el Congreso, yo te entrevisté en el momento que tú eras congresista, tenías un camionetón gigantesco con el pase del Congreso y tú sí hiciste leyes. 120 proyectos de ley me aprobaron 34. ¿Cuáles, por ejemplo? Exoneración de impuestos del 18% de alimentos de primera necesidad para que esté barato en la mesa. Por ejemplo, la papa, la cebolla, bueno, si el limón está demasiado caro, pero yo estaba cuidando la economía del público que había votado por mí. Por ejemplo, otro. Muchos proyectos, por ejemplo, me lo archivaron, ¿no? Como el proyecto de ley Castración Química de los Violadores. Ajá. Entonces, ese proyecto de ley está aprobado en varios países, en Estados Unidos también, entonces, pero se pusieron muchos congresistas y me acuerdo que un congresista dijo, Rafael Reyes fue, sí creo que, dijo, no, ¿cómo puede ser posible que le van a amputar a un miembro o que no sé qué? Y le dije, perdón, no le van a cortar la tercera pierna, le van a poner una inyección, nada más que es una inyección química que el violador ya, si sale libre o algo, ya no va a tener deseos de estar violando ni deseos sexual. Entonces, pero igual me archivaron mi proyecto de ley. Ok. Pero he visto que hace poco, hace pocos años lo volvieron a presentar. Otra vez, siempre, siempre. Pero igual lo archivaron, no lo aprueban. Y tú tenías ahí un equipo de asesores, de gente que te... Sí, tuve la suerte de tener buenos asesores, buena gente a mi alrededor, ¿sí? ¿Y quién era el congresista que estaba buscando tu curul? Bueno, había uno que me agarró justo en los pasos perdidos y me quería abrir el saco. Ábrete el saco, me decía, ábrete el saco. Y yo lo empujé porque le gustaba siempre en su tacita de té, en vez de té echarle su ron. Ah, chupaba en el congreso. Sí, entonces, este... Y bueno, yo por eso denuncié el acoso sexual, ¿no? Desde que denuncié el acoso sexual ya me respetaba. Ajá, ahí en el congreso mismo. Sí. Yo imagino que tú debes haber tenido mucha gente que te hubiera ofrecido muchas cosas y tú has rechazado. Bueno, este... Habían como cinco que me enamoraban. Pensaba que como era BD era fácil, ¿no? Entonces, este... Pero yo me hice respetar. Siempre, ¿no? Sí, siempre. Tú creaste el personaje de Susi Díaz. ¿En qué momento lo creaste? ¿Cuándo te diste cuenta que eso funcionaba? Bueno, no, yo soy así normal, ¿ah? Soy una persona, o sea, eh... Cuando yo llego al congreso, querían que me vista así todo un vestido largo, como monja, ¿no? Ya. Y todo, pero yo no me sentía bien. A mí me gustaba mi minifalda, toda sexy, toda juvenil. Entonces, y decía, ay, no hables así, tienes que hablar, que no sé... Entonces, no... Y entonces yo agarré, fui única y seguí siendo como, hablando como me gusta hablar, vestiéndome como me gusta vestir. ¿Y te aburriste ese tiempo o lo extrañas? No, para mí ha sido como una universidad. Son cinco años que aprendí muchísimo. Pero no ganabas lo que ganabas en el espectáculo. Bueno, yo, gracias a Dios, este... en la televisión he tenido suerte y ahorita, este... eh... trabajé tres años en Frecuencia Latina en Amor, 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 como reportera. Pero... ahorita tengo como que... O sea, propuestas de trabajo, pero como que ya digo, ya no, ya tengo 60 años, quiero paz. Quieres descansar. Quiero tranquilidad, quiero viajar. bueno... ¿Te das cuenta que eres la única que no está en televisión, pero sin embargo estás activa en todos lados? Estás más vigente que nunca. Sí, yo creo que es por la película que ha salido. No, es porque los chicos te siguen en TikTok. Ah, sí, por las dietas. Las dietas. Y también ahora he creado un personaje de la brujita que con mi bola digo, no, dime cómo te llamas y te diré qué es lo que tramas. Entonces, por ahí... Por ejemplo... Y por ahí me dice, me llamo Luis, Luis, veo qué tramas que te hagan feliz. Ya. Después otro me dice, me llamo Dante, Dante, veo qué tramas buscarte una mujer que toda la noche te aguante. ¿Hay Carlos? La dieta de Carlin. ¿Cuál es? Ay, la dieta de Carlin. Yo veo que eres un pillín. Eso. ¿Te pagan regalías por tus canciones? Bueno, sí, la talla. Sí, la talla. Y Sonine también. Sí, y funciona. Bueno, ¿cuándo vas a grabar la canción nueva del perrito? Bueno, del perrito ya la grabé, falta grabar el videoclip nada más y lanzarlo. ¿Qué pasó con Néstor Villanueva? A mí me caía bien, Néstor. Bueno, ya te dije... Salvo que hacía un... Tenía una cosa como un gorgojo permanente. Sí. Bueno, ya te dije, ¿no? Que la ley del adulto mayor 3490 dice que nosotras las personas de 60 años necesitamos vivir una vida digna de paz y tranquilidad. Ya. Con esa carta notarial que él me mandó pidiendo 500 mil soles por el simple hecho de que una mamá defienda a su hija, no es delito que una mamá defienda a su hija. Néstor Villanueva te mandó una carta notarial. Pidiendo 500 mil soles y esa es prueba fehaciente para yo denunciarlo a él por maltrato psicológico. ¿Y lo denunciaste? No. No, mi abogado me dice vamos a denunciarlo porque ya muchas cosas... Pero yo quiero saber porque yo también he conversado con Néstor y Néstor era un chico bueno. ¿Qué le pasó? Le sacó la vuelta a Flor, ¿no? Bueno, la verdad que yo de este personaje prefiero no acordarme, ¿no? Yo no me acuerdo... Ah, tú lo... Ya. No. Es el papá de tus nietos. Yo ahorita, este... Mi abogado me dice ya estoy preparando la demanda, bueno, vamos a ver. Entonces, lo que pasa es que ¿cómo? O sea, ¿es delito que una madre defienda a la hija? No, pues. Yo, te juro, se meten con mi hija, yo me vuelvo una leona, ¿no? Sí, claro. Entonces, y después mi hija también lo ha denunciado por matrato psicológico y todo, yo me enteré de muchas cosas y ya todo está en el poder judicial, todo está en el poder judicial. Qué pena que te haya terminado así una relación. Bueno, me parecía buena gente, Néstor. Porque a Florcitas lo correteaban, ¿te acuerdas que tú los cumbiamberos? Sí. Fumeques y apareció Néstor y era más tranquilo. Yo me acuerdo de un fumeque que, ¿te acuerdas? Que Florcita le dijo, salió Florcita diciendo no me gusta este chico porque fuma la marihuana. Bueno. Y lo choteó y después de ahí Florcita muy correcta y de ahí estuvo con Néstor. Bueno, ahorita el juez ha dictaminado que él no se puede acercar ni a mi hija ni a mis nietos 200 metros y yo pedí en la prefectura garantías de mi vida. Él tampoco puede acercarse. es el demonio para ustedes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que rodearnos de gente que nos dé paz, tranquilidad, felicidad, gente que, imagínate. No, sí, porque claro, ya está en un momento en que uno tiene que descansar. Uno tiene que, o sea, rodearse de gente de buena vibra, ¿no? De que, que esté, cosas negativas, no. Oye, Susi, ¿y este negocio familiar que tienes es el hotel, no es cierto? Bueno, yo vivo ahí abajo en el primer piso. Ya, ¿y cómo hace? ¿Pero qué tipo de hotel es? Familiar. Ya, ¿no es un hotel que la gente va para ir? No, 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 es familiar. Hay muchas familias que viven ahí, parejas de esposos, todo. Ah, entonces ya no es un hotel, es un edificio. No, o sea, es este, el rubro es hotel. Bueno, sí, o sea, me dieron licencia como hotel. Entonces, hay gente que vive en la mitad de venezolanos, pero venezolanos buenos, que son trabajadores, viven con sus esposas, sus hijos, todo familiar. ¿Y nunca has tenido problemas con un huésped? No, son gente buena. Ya. Gente buena. Es que tengo 16 cámaras ahí y ellos, si estuvieran haciendo problemas, ven que están todos grabados con las cámaras. ¿Y tú vives en la parte de abajo? Yo vivo en el primer piso. Ok. ¿Y tú misma les tocas la puerta como el señor Barriga a cobrarles o...? No, ellos, este, me depositan y yo les mando su recibo, ahora es electrónico, pues, su boleta electrónica. Ah, claro. A ti no se te, yo me imagino que a ti no se te escapa un sol, Susi. O sea, la primera que te deban dos meses a la patita para la calle. Bueno. ¿No es cierto? Sí. Tú eres dura. Yo creo que hay que saber administrar bien, ¿no? Porque con la pandemia que hubo, sí les perdoné muchos meses del alquiler, ¿no? Porque se quedaron sin trabajo, no podían salir, todos encerrados. Susi. Todos encerrados, ¿no? Qué buena gente. Sí. No desalojé a nadie. Esa, una época hacías viajes con una agencia de viajes, te ibas a distintos lados, ¿no es cierto? Bueno, yo he viajado a Dubai en un cumpleaños mío, otro cumpleaños me fue a la China. Un huevo de plata es eso, Susi. Me he ido, ¿a dónde me he ido? ¿Qué tal Dubai, ah? Este, me costó todo, todo, cinco mil dólares, cuatro días, no, cinco días, cuatro noches, me llevaron a los sitios turísticos, pasaje y di vuelta. ¿Ya? Ajá. ¿Todo por cinco mil dólares? Sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero con una oferta, porque ibas con gente. Yo me acabo de ir a Miami a recibir mi cumpleaños a Miami porque yo me iba a ir a Egipto, pero por el problema que está pasando, está cerca. No, ten cuidado. Entonces, mi amiga me esperaba en Grecia, me dijo, en Grecia, le devolvieron creo los pasajes porque también había, no sé qué problema de ahí. Entonces, ya dije, mejor me compro en Miami, pero me costó barato, dos mil cuatrocientos soles, pasaje y di vuelta. ¿A dónde? A Grecia. A Miami. En Miami vi cerca a la playa un hotel, era cuatro días. ¿Ya? Cuatro días, sí. Pero qué buenas ofertas consigues. bueno, puedo viajar a Egipto, a Grecia, a todos lados. Yo pasé mi cumpleaños en Casma. Sí. Sí. Lo que pasa es que hay que buscar, ¿no? Buscar este, varias agencias, ¿no? Que está todo, pero ahorita da miedo también viajar con todo lo que está pasando. No, mejor no. Mi hermana trabaja en un barco y me dice, hermanita, mi hermana siendo titulada, es ingeniera titulada, pero como le iban a pagar sueldo mínimo acá en Lima, bueno, entonces dijo, mejor más gano en el barco. Mi hermanita, en diciembre, solamente un familiar puede ir por 200 dólares en el crucero. 200 dólares voy, pero ahora con los miedos, lo que está pasando, no sabemos, no sabemos qué pueda pasar. ¿Y estás buscando novio, pareja, o ya no te interesa? ya no, ya llega un momento que también uno quiere estar, primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre tenía una soncera al lado que más es lo que me ha hecho, lo único que me han hecho es que se han vuelto famosos, se han aprovechado de mí, nada más. Entonces yo ahora quiero, o sea, estar sola y tranquila. Marc Vito se aprovechó de ti. Qué vivo ese Marc Vito, ¿no? Él tenía como 200 mil seguidores y cuando le colaboré en varios contenidos de TikTok subió al doble. ¿Qué tal raza? Sí. ¿Y? ¿Te dio algo? No. ¿Ni una Bembo, la que se comía en la puerta del penal esperando a Keiko? Nada. No, 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 pero la colaboré, sí. ¿Le colaboraste? Sí. Ajá. ¿De buena gente? Sí, sí, sí. Y ahora... Y a mí no me responden ni los WhatsApp ni los mensajes, Susi. Ah, y tú no sabes que he estado con bastante trabajo. Yo que te quiero tanto, nos conocemos tantos años. Sí, yo decía, Dios mío, ¿ahora cuándo le doy una entrevista? Tengo que darle un tiempo. Así, estoy pero full, con bastante trabajo. Bueno, pero qué bueno que hayas podido venir además y para poder celebrar tus 60 años que ya han sido, ¿no es cierto? Sí, ajá. ¿Hiciste una fiesta o algo? No, me fui, me bañé en el mar, boté toda la mala vibra al fondo del mar. Pero no va a ser que te caigas como el video ese que hay maravilloso. No, ahí en Miami Beach no hay este... olas como acá, no hay corriente. ¿Ese video dónde es? En el que te revuelca la ola. Ahí abajo en Miraflores. ¿Tú sabes cómo nace ese video? Este, me llaman del programa de ATV Cholichow. Yo me había casado el año 2011 con Andy. Me dice, vamos a hacer una nota con unos de Bay Wash, como unos salvavidas te van a echar bronceador en el cuero. Le digo, me van a echar bronceador porque quieren que me divorce. Recién me he casado. Y vi un chiquito que tenía una balsa ahí un chiquito en la orilla. Ah, le dije ahí igualito que el chiquito pídele prestado el botecito y ahí me empujan en la orilla. Me empujan, me revolcó el mar. Todo pasó así. Y ese es un clásico. Sí. ¿No? Ese es un sticker de WhatsApp. Sí, imagínate. ¿Lo has visto? Ajá. Tú sabes todas las cosas que hay tuya, Susy. Sí, ajá. ¿Qué otra persona hay como tú que sea un ícono, que se reconozca, así, como un ícono? Ay, no sé. Melcochita, de pronto. Melcochita tiene 87 años, ¿no? Melcochita está súper bien. Y está muy bien. Te quiere mucho, ¿no? Tiene bastante energía, está muy bien. Sí. También que tiene su colágeno con patas. Tiene su colágeno con patas. ¿Y tú no? Con el colágeno, ¿no? No, yo ya te juro que ya quiero estar sola, tranquila, que nadie me moleste. ¿Quieres viajar? Bueno, ahorita con lo que está pasando da miedo, ¿no? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga? Amiga de la farándula de Isiaraujo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es tu pata? Siempre hablamos. Paloma de la huaracha, no. Salimos. Paloma también es mi amiga. Pero me da traicionera de la huaracha. Sí. Sí. De Isarujo mejor. Es de llamar a las cámaras. Sí, sí. Sí. Una vez te la hizo, yo vi. Sí, pero... Con Isi sí, siempre conversamos y nos reunimos. Siempre me invita a su cumpleaños, a su casa. Buena gente, es tu mejor amiga. De la farándula, amigas, la única es Isi, porque además hay que tenerle cuidado, ¿no? Porque te quitan la plata, el trabajo, el marido y todo. ¿Y de tu colegio? ¿Tienes amigas? La verdad que ni me acuerdo qué... ¿En qué colegio estabas? Nada. No, o sea, no me acuerdo ni del nombre, ni los apellidos, ni nos hablamos, ni nada. En esa época no tenía ni celular, no existía el celular. Claro. En cambio, ahora sí, uno ya tiene el nombre. ¿En qué colegio estabas? Mercedes y Indacochea. ¿De Barranco? Ajá. Ah, mira, ¿por qué eras barranquina? Yo nací en Barranco. ¿Yo también? Mira, somos barranquinos. ¿En qué parte? En la clínica Morón nací yo. Ya, ¿pero en qué cuadras? Mi papá tenía su casa en Carlos Arrieta. Ya, pues, claro, eso está por Pierola. Por Chipoco, al frente. Claro, claro, al frente. Sí. Por Torrepa. Sí, por Torrepa. sí, sí, sí. Mira tú, somos barranquinos. Yo sabía que algo nos unía, Susy. Sí, qué lindo. En lugar de haberte casado con Andy Vito, hubieras casado conmigo. Claro, y no me hubieras tenido que botar de la casa como un perro. Susy, ha sido un gustazo conversar contigo. Gracias. ¿Te ha gustado verme? Sí, qué lindo verte. ¿Tú te acuerdas que una vez me llamaste? Me llamaste por teléfono, no existían los celulares todavía, y me invitaste a tu casa a tomar un trago. Sí. Yo no pude ir. ¿Y por qué me choteaste? Porque me salió una chamba y no pude ir. Pero ¿sabes quién fue? Me choteaste tú a mí por Carlos Thornton. Yo no le invitaba a Carlos Thornton nunca. ¿No? No. Estaba en la puerta tocando. Nunca la abriste. Mentira. Sí, salió. Yo dije, ¿cómo? Pero Susy me ha choteado. ¿Ah, sí? No. Yo me sentí mal. A ti sí te he invitado a mi casa. Sí. Pero a Carlos Thornton no. Y yo salí, yo he grabado en tu casa además también una entrevista muy divertida que está en YouTube. ¿En cuál casa? Porque antes estaba así. En tu casa en la que tenía los cojines rojos, tenías un segundo piso. ¿En Surco? En Surco. Ah, ya. Estabas en el congreso. Ah, ya, ya. Eso sí por la embajada de Estados Unidos por ahí, sí. Y tenías tu grasa por la embajada de Estados Unidos. Sí, sí. Ajá, sí. Salimos a manejar tu camioneta y todo, ¿te acuerdas? Sí, ajá. Y cantamos la trompeta. Claro. ¿Cómo es la canción del perrito? Por favor, solamente por lo último que te pido. Loco, loco, loquito, loco, loco, loquito, loquito. Cuando eras chiquito eras loco, loco, loquito. Ahora que estás viejito ya no eres loco, 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 loquito. Sus ideas. Aquí en Carlin y en la red. Vámonos directamente un ratito al Premium. Si te gustó el contenido, únete al Premium de BABA TV, el BABA Team. ¿Qué cosa es lo que tienes que hacer? Nada. Unirte, nada más y vas a recibir contenido exclusivo. Sé parte de mi comunidad y recibe material especial solamente hecho para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!